que le va a tocar a Claudia al observador le tocó llegar como se dice coloquialmente a bailar con la más fea del baile, la neta, le tocó lidiar con la hoja en blanco, oye que ya había instituciones, no, no, ni más, o sea esas instituciones estaban hechas con las patas y a modo para que sirvieran nada más a unas cuantas personas, o sea, no era algo universal, cuando se hace una reforma judicial en materia de juicios orales porque antes la forma de llevar un juicio era súper impráctica, llevaban al acusado una rejilla, el acusado le decía al secretario de acuerdos su declaración el secretario de acuerdos le decía en voz alta para que el juez le escuchara y el juez a su vez le dictaba a un mecanógrafo ojo, mecanógrafo, máquina de escribir, y ya luego en computadora lo que era la declaración o sea, pasaba la declaración del de la persona presentada por tres personas el secretario de acuerdos, el juez y el mecanógrafo ¿qué pasó? se hace la reforma en juicios orales para que haya un juez, para que esté un jurado para que esté la parte acusada la parte acusadora así como lo vemos en las películas gringas la primera sentencia de un juicio oral fue la de que una juez en el estado de Chihuahua declaró inocente de los cargos por falta de pruebas a un presunto feminicida fíjense bien a un presunto feminicida y digo presunto porque la jueza declaró que no había pruebas suficientes y lo dejó en libertad pese a que el presunto feminicida se declaró culpable o sea se declaró confiesa se declara culpable le pide le pide perdón a la a la señora pero la jueza dijo no hay pruebas váyase usted a su casa o sea ¿qué onda? entonces eso de que las instituciones servían para el pueblo de México y que atendía a las minorías pues no la verdad pues que no o como el poder judicio en la suprema corte cuando el ministro Pérez Dayan tira la reforma eléctrica dice que era para proteger los intereses de las minorías y tú te quedas a cabrón como de las minorías pues sí porque como hay menos empresarios que población general pues entonces el empresariado pues es minoría y hay que proteger los intereses de las minorías y tú te quedas ¿qué pedo con este señor? cuando se hablaba de las minorías se hablaba precisamente de de estos grupos minoritarios estos pequeños pequeños grupos eh que podían tener este algún tipo de representación por por origen étnico de raza preferencia sexual religiosa por discapacidad por ese tipo de cosas entonces eran grupos minoritarios vulnerables pero un grupo empresarial por minoritario que sea no es vulnerable bueno pues ese fue el criterio que utilizó el ministro Pérez Dayan para echar para abajo la reforma eléctrica porque es que como el empresariado es un sector minoritario y hay que proteger los derechos de las minorías entonces pues por eso hay que tirar y eso por un lado y por el otro el absurdo de considerar la libre competencia un derecho humano de ese tamaño entonces cuando dicen es que había instituciones no había institucionalidad y con eso le tocó llegar al lidiaco al presidente López Obrador con eso el presidente hizo todo lo que estuvo en sus manos todo lo que pudo y ahora dejando un piso más sólido un piso más firme llega Claudia que con su talante científico dicen es que es frica calculadora pues qué bueno que lo sea porque para manejar la administración pública hay que ser frica calculador quiere decir que si Claudia es fria y calculadora como Xochitl la quiso denostar en los debates lo cierto es que lo que va a provocar esta frialdad y esta 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 actitud calculadora es que va a distribuir eficientemente el recurso público con justicia es decir le va a llegar a quien le tenga que llegar y a quien no le tenga que llegar no le va a llegar quien necesite más le llegará más y quien necesite menos algo le llegará pero no tanto como el que necesita más eso es bueno ser fria y calculador no es algo negativo eso es bueno porque quiere decir que va a ejercer el poder y el dinero público lo va a ejercer con responsabilidad y con justicia es así de simple bueno eso es una primera parte del tema de los programas sociales no que va a ejercer no que va a ejercer Gracias por ver el video.